El agua galarosa, yo le, tiene una gracia, tiene una gracia, yo le, el agua galarosa, yo le, tiene una gracia, yo le, el agua galarosa, yo le, tiene una gracia, yo le, que todo el que la bebe, yo le, siempre se casa, yo le, que todo el que la bebe, yo le, siempre se casa. Yo la he bebido, yo le he, el agua calarosa, yo le he, yo la he bebido, yo le he, el agua calarosa, yo le he, nomás el río. Me llamo Antonio Valle, vivo en Galaroza, tengo 18 años y voy a empezar a estudiar historia en la Universidad de Huelva. Y yo me llamo Antonio también y vivo en Sevilla, pero mi familia es de aquí y tengo 17 años. De los últimos oficios que han pasado de generación en generación, que permanece hoy en día, son las familias de los pintores del pueblo, por ejemplo, que llevan creo que cuatro generaciones y eso era común antiguamente, pero hoy en día, como he dicho, queda esa y poco más. Bueno, soy Rafael Lobo Blanco, de aquí de Galaroza, tengo 40 años, criado, nacido, ¿no?, aquí más o menos. Perdí a mi padre joven y entonces pues tuve que trabajar en el negocio familiar de la decoración de sillas, que me trae un familiar que vino desde mi bisabuelo. Yo estuve ahí hasta los 34 años decorando, hasta que me lancé a pintar, o sea, a estudiar la carrera de Bellas Artes. Y yo siempre digo que el artista, cada día que se levanta, cada día piensa de una manera. Si no, lo que fabrican son máquinas de ir a generar obras de arte que quizás serían artesanías, porque es una rutina tal como la hace. Para mí es un orgullo porque es un monumento muy característico y muy querido aquí en el pueblo, y pues creo que a nivel de la sierra. El volver a plantear los dibujos y sobre todo las policromías en las dos mujeres que hay arriba, es volver a repetir lo que hizo mi familia en su momento, pero además una recuperación de una memoria histórica, ya que la fuente fue borrada cuando el golpe de estado de Trimoguer Rivera, ¿no? Y esta fuente pues tuvo tapada todo el tiempo, entonces esa recuperación, también una recuperación de la memoria de aquella época, ¿no? Mi nombre es Manuel Jesús Valle Díaz. Yo nací aquí en Galaroza, en la Sierra de Huelva. Una vez que terminé del colegio ya empecé a trabajar aquí en la fábrica, ya empecé a aprender y ya estuve aquí trabajando todo el tiempo hasta que hemos parado. La empresa en principio la fundaría mi bisabuelo y ya después siguió mi abuelo, mi padre, mi tío, y ya últimamente pues era yo el que estaba aquí también trabajando. La fábrica era Hermanos Valle. Las sillas pues seguramente se harían por la zona de Sevilla o por ahí, y alguien se la trajo por aquí, porque aquí había más fábrica, y ya se empezó a hacer aquí en el pueblo y había por aquella fecha seis o siete empresas que la hacían y después ya fueron desapareciendo todo hasta que nos quedamos nosotros los últimos. Pues nada, esto se va haciendo así, se empieza por las esquinas, que esto hasta aquí se le llama más o menos rinconera, después ya se va cerrando, se va trenzando la nea, se va trenzando, así, esto hay que hacerlo con la nea mojada, después se le va dando la vuelta y se va cogiendo la otra parte y así, y después ya cuando se cierra en el centro, después ya con la ayuda de una aguja, se va pasando de arriba a abajo hasta que se termine y queda en el centro una rayita así, que es la cruz, que se le llama la cruz. La cruz, que se le llama la cruz, que se le llama la cruz. Hay gente que se dedica a pintar y eso y ahora mismo están pintando la fuente, como lo habéis visto, Rafa, el que está pintando la fuente, trabajaba aquí también pintando la silla, también decoraba la, esa que había visto ahí seguramente la decoraría él. El tema de la decoración sevillana, que empezó mi bisabuelo hasta que llego a mí, había habido un cambio de modificaciones en la misma decoración, pues también por residencia del mercado, antes se producían menos sillas y entonces la decoración era más rica, más rica, más laboriosa, más barroca. Ya por la producción y la demanda, pues se decoraban más rica, había que eliminar o cambiar un poco la decoración, porque no era lo mismo pintar, eran que tres sillas, y luego como mi padre, pues que pintaba 100 y pico diarios. Siempre iban bien decoradas, pero claro, se eliminaban nuevos elementos, como eran pintar pájaros, o más flores, se eliminaban flores, para que pudieran atender la demanda, a no ser que fueran encargos especiales, que no fueran solamente de ahí, una persona especial que lo pagaba y lo pagaba, pues se hacían. Uno de los últimos oficios que han pasado de generación en generación, que permanece hoy en día, son las familias de los pintores del pueblo, por ejemplo, que llevan creo que cuatro generaciones, y eso era común antiguamente, pero hoy en día, como he dicho, queda esa y poco más, porque la fábrica de sillas ya está cerrada también, y es una pena en realidad. Además que nosotros éramos toda la familia de fabricantes de sillas, ellos eran toda la familia de pintores que trabajaban para nosotros, incluso para las otras fábricas que había anteriormente también, pero ya se quedaron con nosotros de último. Y los que hacen las sillas los asientos igual, también eran familias, eran dinastías, digamos, de familias que se enteran que se dedicaban a lo mismo, iban aprendiendo de padres a hijos, más o menos igual que todo el proceso. Con respecto a esto del arte y demás, se va perdiendo todo. Creo que cada vez, cuantas más generaciones más adelante nos sucedan a nosotros, y a nuestros padres y abuelos, más costumbres se van perdiendo y más arte y demás. Estaba también el tema de lo que es el mantenimiento de las zonas y demás. Uno es típico de por aquí, de toda la zona, el empedrado de las calles, que es una cosa típica, una sin identidad de las sierras. Me llamo Marcial Porra Romero. Criado en Galarosa, nací en Galarosa, vivo aquí en Galarosa, siempre en el campo trabajando, toda mi vida en el campo trabajando, en lo que ha habido de trabajo, con la festia, toda mi vida con la festia, arando, cargando corchos, madera, en fin, lo que ha habido, las cosechas de castaña, las cosechas de aceitunas, que todo se apañaba mucho, todo se apañaba todo, la fruta, los peros, los monotones, toda mi vida así, en el campo como Dios ha querido, y muy contento. Me llamaban en el ayuntamiento a trabajar en Pedrao, ahí me iba, en Pedrao, lo que fuera, a poner acerao, en fin, lo que mandaban en el ayuntamiento, lo normal, de todo. Se coía a la calle, se rebajaba la tierra, según la altura que fuera a llevar en Pedrao, se le echaba de Gramason primero, para mí que eran, no sé si 10 o 15 centímetros, no me acuerdo bien, y luego ya, pues se le echaba la mezcla, y ya se iba poniendo la piedra. Y estábamos, como le digo, tres o cuatro empedradores, los demás, ayudantes, trayéndonos piedra, trayéndonos mezcla, para ir empedrando. También se hacían cestas, se han hecho cestas de mimbre y de vareta, que son típicas de por aquí, que se hacían para los oficios del campo. Esto siempre lo hemos usado para apañar las castañas, apañar las aceitunas, para todo eso, nada más que gastábamos las cestas, hoy se apaña más en cubos, y esas cosas de práctico. Me gustaba mucho, vi una cesta y dije, qué bonita, qué fuerte, y eso lo he tenido yo siempre metido en la cabeza, y hasta que digo, no, pues esto lo hago yo también. Me pase lo que me pase, tarde más o tarde menos, rompa más barra, rompa menos, pero la tengo que hacer, y hasta que la he hecho. Y entonces esto, en el fondo mismo lleva 16 varas, por lo pronto, tiene usted que poner 16 varas cruzadas en el fondo, luego ya la amarra usted, con las mismas varitas chicas se hace, y la amarra uno, y ya tiene usted que ir empezando el fondo, baila entrezando, 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 cuando ya hace el fondo uno, esto va todo a cálculo, uno va a medía, pues entonces se amarra todo para arriba, y luego ya se empieza a sacar la zeta para arriba, para arriba, vara sobre vara, vara sobre vara. y luego ya se va a medía, y luego ya se va a medía, y luego ya se va a medía. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Pues esa es la esperanza, que los jóvenes como nosotros, pues siempre intentamos ayudar en el campo, lo que sea o donde sea, y al final siempre te queda ese saber de los oficios que había aquí antiguamente, y que siempre pueden ser una vía de escape en el futuro, también. Intentar también que no se pierda ese trabajo, ¿no? Que son cosas que ha estado, por ejemplo, toda tu familia siendo agricultor o lo que sea, y es que cuando ya llega un momento y se pierde, a lo mejor a tu padre o a tu abuelo le da cosas, ¿no? Claro. Trabajo de toda la vida, pero... Se pierde completamente. Mi mensaje para el futuro es que sigas viniendo a tu pueblo, no pierdas tus raíces, conoce la historia de tu pueblo. Exacto. Que vayas donde vayas, siempre llegues a tu pueblo por banderas, y que todas las veces que puedas, lo recuerdes y lo visites, y no renuncies a tus raíces. Venga, cantala, ¿no? Vamos a que me acompañe a mí. Venga. 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 Venga.